Ese canto llegó a mi vida el año 2008, en medio de una crisis muy fuerte que yo estuve viviendo, una crisis pastoral, por así decirlo, fue la época, una de las épocas en las que yo estuve a punto de colgar la toalla, de tirar la toalla y decir pues ya, ya no más. De hecho estaba viviendo aquí en México, había tenido una situación que me había dejado prácticamente sin trabajar casi un año, entonces fue una etapa muy difícil y estaba por agarrar mis cosas, regresarme a mi tierra. Yo siempre sentía en mi corazón que el Señor me decía resiste, 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 aguante. Y una de las primeras invitaciones que me surgió después de toda esa etapa fue a un evento en una ciudad de Panamá llamada Colón, a un congreso mariano, donde me tocó ir a cantar y predicar y ahí fue que el canto nació en una eucaristía por culpa de un sacerdote muy querido, el padre Felipe Mendoza de Colombia. Bueno, él fue el que me invitó, antes de empezar la misa me dice, Marco yo quiero que a la hora de la consagración cantes algo que diga Jesús está vivo. Y ahí me dejó con la bronca. Y justo el evangelio de ese día, el evangelio de ese día era Juan 3, 16, que dice tanto amo Dios al mundo. Y en medio de la predicación del padre, la humilía fue que el canto, yo empecé a escuchar ese canto aquí en la cabecita, me empezó a resonar y en la consagración, después del momento más importante de nuestra fe, ahí en el momento de la transustanciación, en el momento en que Jesús convierte el cuerpo, el paño, el vino en su cuerpo y en su sangre y le adoramos. Ahí empezamos todos a cantar Jesús está vivo como si todo el mundo la conociera toda la vida. Y ese canto debo decir que me reinventó. Hay un antes y un después para mi apostolado con ese canto. Yo nunca imaginé la trascendencia, pero esos cantos son de los que los compositores decimos son los cantos que vuelan con alas propias, que dejan de ser del compositor y pasan a ser del pueblo. Y bendito Dios que así sea, porque para eso uno compone, para que la gente los adopte y con ellos adore al Señor y tenga una relación de amor con Dios. Y Jesús está vivo. Es un canto que a mi vida le ha traído mucha bendición, además de la innumerable cantidad de testimonios que me llegan con ese canto. Principalmente muchos sacerdotes que en medio de crisis vocacionales que han tenido o de fe, este canto ha sido un detonante para arreglar sus cosas, sus asuntos con Dios. Fíjate que uno de esos, el padre Manuel Cuatro Ramos, del que estábamos hablando hace rato, es un fiel seguidor tuyo y que le encanta tu música. Y no es muy buen cantante, la verdad, pero le echa ganas al canto ese. Y le encanta cantarlo, le encanta cantarlo, sobre todo en las horas santas y siempre es un canto que siempre canta. ¿Qué sientes tú, Marco, tanta gente que lo canta y lo canta y lo canta? ¿Qué sientes humanamente? ¿Qué siente Marco López? No, gratitud, solamente gratitud porque es un canto que a mí me ha educado mucho en el tema de la humildad. Fíjate que a mí la gente me busca más por el canto que por Marco López y la gente anda buscando al que canta Jesús está vivo. No le importa mucho cómo se llame, quieren que venga el que canta Jesús está vivo. Entonces a mí me invitan mucho mi agenda. Después de eso, nuevamente mi agenda se empezó a llenar de actividad. Yo viajo mucho y debo reconocer que el 70, 80% de mis invitaciones, al menos en esa etapa después de que nació el canto, fueron producto de que la gente andaba buscando al que cantaba Jesús está vivo. Y eso para mí fue una lección de humildad para entender que la gloria es de Dios, no de nosotros. Nosotros somos el burro que lo cargamos, los aplausos son para él, no para el burro. Y en ese sentido, a mí la verdad es que siempre me ha dado mucha gratitud que este canto haya trascendido tanto. Se ha cantado en tantos lugares, lo han cantado tantos cantantes. Es un canto que sí, sí, ciertamente ha sido para mi vida una bendición, quizás la más grande a nivel de composiciones que he tenido, que he recibido durante todos estos años. Y he compuesto muchos cantos, pero ninguno como este, ciertamente.